Castellón propone de nuevo la iniciativa de celebrar la entrada de año de una forma diferente, con los 12 gajos de las clementinas. Este año, por primera vez, vamos a estar repartiendo a pie de calle 2.000 de las 10.000 bolsitas, donde en la Plaza Mayor y en Cuatre Cantones, el mismo día 31, las mejores clementinas de la Feria de la Taronja para que los castellonenses celebren la entrada de año de una forma diferente.